Sí, creo que estábamos muy apenados por el torneo pasado y los pasados y sí fue un tema como tipo revancha de esa hambre que teníamos de ganar, de puntos, de victorias y creo que con este buen inicio, hemos ido paso a paso trabajándolo. ¡Viva Aguascalientes! ¡Vivo! Bueno, el torneo anterior fue un torneo muy malo para el club, en este torneo sabíamos que teníamos un costal muy grande en la espalda, que había mucha presión de la prensa, de la gente, igual dentro del club se sentía esa sensación de que era el momento, de que si no se iba a derrumbar todo y bueno. Creo que lo veníamos trabajando, nos hacía falta porque habíamos tenido unos torneos no nada buenos y creo que como grupo y como personas que somos, nos asentó muy bien el empezar ganando, respiramos. La verdad que eso me llena a mí de poder seguir aportando, dando lo mejor de mí para seguir peleando y poder hacerles el sueño realidad a muchos chavos aquí y el sueño mío también que es poder estar peleando el título y también en lo individual, poder seguir anotando goles que a eso vine, seguirle aportando a la institución y pelear también por Dios mediante lo que es la tabla de goleo también estar ahí y eso también es importante para mí. Históricamente Necaxa es un equipo de segundas oportunidades, es un equipo de revanchas en el cual futbolistas que tal vez tienen gran capacidad pero que en otros clubes han quedado tal vez a deber o no han tenido un gran desempeño, llegan a Necaxa y han podido explotar, recordar el Necaxa en los noventas con esta generación de futbolistas que se creía eran rechazados de equipos como el América por ejemplo que para muchos era como bueno pues me voy al hermano menor y que terminaron mostrando un potencial increíble en esta generación de Alex Aguinaga, de Alberto García, de Carlos Hermosillo, de Nacho Ambriz, muchos de ellos como el Matador, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco que tuvieron un paso por otros equipos pero que Necaxa terminó siendo el equipo que les permitió pues dar ese brinco. Hoy está pasando algo similar, sucedió también en el 2019 con esta generación de futbolistas que llegaron hasta las semifinales, si lo vemos desde afuera podría parecer que es cosa de la casualidad pero realmente cuando estás como en mi caso en el día a día pues te das cuenta de todas las piezas que hay alrededor de este equipo y que hace que ciertos futbolistas puedan explotar estas capacidades que han demostrado. Yo les externaba que tenía muchas ganas de venir porque justo ya tenía claridad de las instalaciones que ellos tienen, del proceso que han venido haciendo en Fuerzas Básicas porque competíamos contra ellos y me daba cuenta del talento que tenían ahí en potencial y me entusiasmaba la idea de poder venir, además del reto principal de solventar la situación del primer equipo respecto a la tabla de cociente y devolverle una competitividad. Era un perfil que ya había sido director de Fuerzas Básicas, que había sido director deportivo, que entiende la parte directiva, entiende la parte de cancha, es un gran estratega, nosotros le, para nosotros algo muy importante le llamamos esa astucia táctica, ¿no? En un equipo como nosotros pues debes de buscarle la vuelta y no puedes enfrentar de igual manera a todos los equipos, ¿no? Entonces tácticamente hay que tener variantes y consideramos que Lalo las tiene y después que él, no por lo que él nos decía, sino por lo que él ya hizo en clubes anteriores, que le dio mucha oportunidad a los jóvenes, consolidó muchos de estos también, entonces creo que desde el principio él tenía muy claro el proyecto que teníamos como club y nosotros teníamos muy claro el perfil que era Lalo y lo que nos podía dar, ¿no? Entonces creo que hubo química, hubo match desde el principio. El fútbol en realidad no tiene que ver con la edad, ¿no? Que es un poco lo que al final, sin decirlo, porque me parece que no hace falta decirlo porque al final los hechos lo respaldan y ellos se dan cuenta, ¿no? Si al final estás calificado, entiendes la idea, estás preparado y lo demuestras, pues no importa si tienes 18, 19, 20, 25, 36 y si eres mexicano o extranjero, al final uno va buscando poner de lo que tiene disponible lo mejor. No, no, van a ser cortitos, hacen frecuencia y ya trazo largo, ya que lo hagan. Muy bien, muy bien, muy bien, hacia atrás. Yo creo que me siento muy a gusto aquí, la verdad que he empezado desde abajo, o sea, poco a poquito, me he ido adaptando y la verdad que ahora me siento muy estable, con esa confianza que me transmite el profe, la directiva, todo el equipo y nada, muy contento la verdad. Nos ayuda a trabajar en la unión, creo que para él es un punto que nos saca claro que es muy importante y creo que hemos visto que de cierta manera nos sirve mucho. Un equipo unido hace maravillas adentro del campo, entonces yo creo que esa parte es de admirar del profesor Fentanés. El profe nos transmite mucha confianza, nos dice que leemos para adelante, que si nos equivocamos que nos preocupemos por la siguiente, que seamos trabajadores, que estemos empujados y el apoyo del profe siempre está con todos y nos está respaldando a los jóvenes, que eso es lo importante. Bueno, yo creo que estoy muy contento con el club, con el profe, que me ha dado la confianza de estar ahí y este proyecto siempre ha sido para los jóvenes, para estar ahí y yo creo que se está demostrando y en los partidos se ha notado que los jóvenes sobresalen y es algo muy importante que te da la confianza del club. Que tanto él como el cuerpo técnico son muy cercanos al grupo, escuchan al grupo, se apoyan en el grupo y eso está buenísimo, hay una muy buena relación de parte del grupo para él y ellos para nosotros, así que estamos muy contentos con ello y creo que tratamos de responder dentro de la cancha de la mejor manera. Enfocados en eso, manteniéndoles la confianza, haciéndoles notar cuando lo hacen bien, también corrigiendo lo que haya que corregir, porque tampoco es que porque eres joven y mexicano, bueno, no importa, no nos importa, hay un club de por medio y hay un resultado, pero siempre desde la confianza, sabiendo claramente que el talento del jugador mexicano es enorme y que puede, si encuentra ese punto de equilibrio, puede competir en la liga y puedes conseguir grandes resultados también. Muy frecuente en el fútbol mexicano, ha debutado un chavo y después pasaron dos años más para que volviera a tener participación en primera división alone, hay que asumir riesgos, sabemos que va a haber muchos partidos que seguramente vamos a perder por algún error de un joven y es un riesgo que asumimos, es un riesgo que tomamos, sabemos que esto tiene un proceso, tampoco los chavos van a rendir y van a marcar diferencia desde el día uno y para eso también le hemos dado la responsabilidad a gente ya con más experiencia, que tienen títulos, que vienen de equipos importantes. Ahora ellos están queriendo fomentar ser un club formador y me parece que la muestra es también la gran cantidad de jugadores de Necaxa que están en las selecciones juveniles, si tú revisas desde la sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, hay varios elementos de Necaxa, no solamente las convocatorias sino que participan de manera activa, entonces creo que ahí se va viendo reflejado este proceso y si de ahí nos vamos ahora al primer equipo de Necaxa, pues vemos los resultados, en donde ha habido ocasiones en donde incluso han alineado hasta siete futbolistas de la cantera en un equipo con nueve mexicanos tal vez de titulares, entonces esto me parece que no es poca cosa. Es muy bonito ver a la victoria con más gente con la camisa de Necaxa, y uno como un jugador lo siente y lo agradece porque al final te da un extra, un plus, un punch para poder resolver los partidos y se ha visto, se ha visto los últimos cinco partidos en casa, creo que la gente ha respondido, ha estado y ha apoyado y se sienten en los partidos que siempre están ahí presentes y solamente agradecerles y que sepan que daremos todos nosotros para dejar Necaxa en lo más alto. Sí, pues llegué muy chico a la institución, llegué a los 12 años, casi 13 años, y de ahí pues fui avanzando, sub 13, sub 15, todas esas categorías, ¿no? Hace todos los procesos y pues ahora estoy cumpliendo mi sueño, que es estar en el primer equipo. Que yo también fui un aficionado cuando estaba niño, venía al estadio, el ascenso me tocó verlo en televisión, y que sigan apoyando y estamos muy agradecidos para la afición, que nos sigan apoyando y nosotros seguiremos dando nuestro máximo esfuerzo y peleando cada pelota como si fuera la última. Me gustaría mucho y tengo la ilusión que los chavos que hoy vemos jugando aquí, que después puedan dar un paso más adelante en sus carreras, ir a Europa, ir a clubes de primer nivel de talla mundial y que también rindan allá y que digan, este jugador salió de Necaxa y triunfó en todos lados, ¿no? Creo que eso sería un gran orgullo para todos los que representamos el club. La idea es que la gente se mantenga o se sientan orgullosa y que se sienta representada dignamente por los jugadores. La idea es que la gente se mantenga o se sienta representada dignamente por los jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias!